Ráfagas de rey de cuerno Oyeron la noticia Que en Culiacán capital De forma muy alevosa Matan a Julio Venterá No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron el jefe Se volaron en la alambre Con cancetrucha, ladrones Les van a partir su madre Siempre el mayor zampada Los Guzmán y los Vendera Y en la calle están muy tristes Siempre te han de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar Y en tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a tirar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Culiacán Andalaca y a la brava Que andan listos pa' pelear Dalele la cuerda Al tronco Si es que lo saben bailar Fuió con su cuerno y frisillo No le pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Él era grande en verdad Cuentadrito del mochono También del Chapo Guzmán Con el conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore con tabucho Pantela de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar ¡Ay, qué mamá! ¡Para la bandadón!